Hacelo por mí, por uno Hacelo por mí, Ataque 77 Abre el Vuelta y Media en este jueves 30 de mayo Nuestro jefe técnico Chipola, cumpleaños Y este es el aplauso para él Dale Chipola, no le falles a tu chada Esta chada que te alienta a donde vas, que te siga a donde vas Somos Vuelta y Media en este jueves, contentos de estar aquí Faltan dos días para que Fútbol o Muerte se presente En el legendario Teatro Gran Rex, en la calle Corrientes Al 857 Ahí vamos a estar ¿Estarán nerviosos? No lo reconocen ellos No se muestran nunca vulnerables Pero nunca hicieron teatro, son tres personas de la gráfica Que luego fueron a la tele Para mí ni fueron al teatro Bueno, en los especiales de Vuelta y Media sí estuvieron Pero un teatro exclusivamente para ellos Y agotado Me da miedo ese camarín Yo veo whisky, veo vermut Veo humo Cigarrillo negro Mucho cigarrillo Veo mucho slip Muchas, ¿qué anécdota de hace 40 años? Sí, mucho eso Cosa para después afeitar, ¿cómo se llama? After shave Sí, mucho decirle a las chicas Piba, traeme Ningún por favor, ningún gracias Nada, no existe todo eso Foforito Todo eso, vemos eso Bola de fraile Vemos enojo también porque no hicieron pasar a uno que invitaron ellos Esas cosas El sábado, Fútbol o Muerte en el Teatro Gran Rex No quedan entradas, estamos muy contentos Y ahí van a estar el Feo, el Héctor, el Tano, la Piba e invitados Dicen que música en vivo Dicen que música en vivo Dicen que música en vivo No te puedo creer Bueno, así que Dicen que van a participar los que vayan, algunos Dicen 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 ¿Habrá regalos? Ahora dicen Bueno, eso por muy bien Hoy viene Freddy Villarreal Sí Sí Virgen también de nosotros Claro Incha de quién Freddy, a ver De Banfield Incha de No tengo idea, Seba ¿Es de Buenos Aires? No ¿Rosario Central? No ¿Colombia? Bueno, es de la provincia de Buenos Aires Ah, de la provincia De la provincia de Buenos Aires Estudiante de Caseros Cerca Almagro No, cerca en el nombre Ah, estudiante de La Plata Estudiante de La Plata, sí ¿Cómo le fue al pincha? Ayer perdió Perdió 4-3 que va fuera de la Copa Libertadores Pensé en Sicarelli, ¿qué fue? Perdió 4-3 Picarón Que volvían todos callados Picarón Claro, ¿qué dijo? Recuerdo algo Hoy lo vamos a hablar con Freddy Cuando Estudiante de La Plata Jugó la final de la Copa Libertadores La última que jugó y que ganó Con la Brujita Perón Perón La Brujita Perón dentro de la cancha Que después perdió con Barcelona por tu culpa Correcto Esa misma Copa Libertadores Correcto Freddy trabajaba en Tinelli Ajá Y no pudo ver el partido Porque tenía que trabajar en Tinelli No ¿Y Tinelli, Fidelero, ¿cómo es? Entonces quiero saber hoy Si fue Freddy que dijo Soy muy responsable Lo hago igual Claro, para mí fue Freddy O que Marcelo le dijo No, no te podés ir Si esta se va por un River No sé qué Bueno, pero Una vergüenza Deportivo Tach Yo voy a empezar a irme cuando quiero Bueno Venís amenazando y no cumplís Claro No, que todavía Yo soy responsable y no hay cosas Ah, vos sos responsable Contate otro Se va por laburo y no por placer Contate otro Contate otro Dale, en serio Mañana juega a Clanta y lo pusieron a las 4 de la tarde No, el lunes juega 5 y 35 Claro, pero ahí no podés ¿Por qué no puedo? No, porque faltás todo el programa Yo me voy un cachito antes, así No, me voy 5 al cuarto ¿Y volvés a qué hora? 8 menos 10 Está bien Eso es rarulo, sí Estás presente de alguna forma Y sí Me hubiera gustado que Jirafa me diga Andá 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 Andá, baja talla, andá No, no Me hubiera gustado que me diga eso Baja talla Me dice baja talla Ahora me dice baja talla Ah, me dice talla baja Sí, baja talla Bien Bien, chicos, se acabó el no nominan a nada Es verdad Se acabó Es verdad Repasemos entonces Vuelta y media Nominado a los premios Martín Fierro Entrega Por Aptra Jennifer Capriati Mirá Ahora qué raro Mirá vos Nominado Martín Fierro Labor, conducción femenina Nominada Julieta Pink Ay, prefiero no coger Prefiero no coger Mirá si pasan estos, Jirafa No ¿Cómo le explicás a todo el mundo? ¿A tu mamá? ¿Cómo le explicás a tu mamá? O ella diciendo unas pajitas Unas pajinitas Pajinitas ¿No le faltan unos señores huevos? Entrega Por Aptra Ahora me ganó, gano Catherine Denev Ay, Catherine, gracias Labor, conducción masculina En Aptra Martín Fierro a la radio Nominado ¿Quién les habla? Sí, dámelo Sebastián Wanreich ¿No tenés más de eso? Qué locura ¿Cómo te queda la capochota? Mirá si pasan eso Yo digo, lo devuelvo Gracias, pero lo devuelvo Pero bueno, ¿quién lo quiere? No Entrega Gio Simeone Pero hay que poner gente así Me gusta Claro Bueno Espero que ganemos, ¿no? Sí, sí ¿Y el programa? El programa, por eso El programa Sobre todo algo Ganemos algo 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 Yo prefiero que gane Julieta antes que yo Yo prefiero que gane Seba Mirá cómo se ponen ustedes dos antes que el programa No, no El programa de por sí Ay, para, para que respiro El programa de por sí Porque incluye a todos A Girón Sí, pero decían hablando de ustedes Para mí es muy feo lo que acaban A Stambulski A Stambulski Bien A M Y la fiesta que vamos a meter después No, no olvidé ¿Ganemos o perdemos? No es que pierde el programa Vámonos al parque No, no vamos a fiesta Vámonos al parque Sí Pierde el programa Me encantaría una fiesta Por favor Sí Ojalá ganemos Viendo aviones Pierde el programa Pero ganan ustedes dos Y hay una habitación Sí Enfrente En la rural no hay habitaciones Del Novotel No, el que está enfrente ¿Cómo lo conoces, eh? ¡Eh! Se habrá sido, eh Y si se encamó Con los de la sociedad rural argentina Toda la vida Claro Ahí más bien Desde que putearon a Alfonsina Hasta hoy Eso lo excitó Yo fui un poco El gestor de todo Me acuerdo Tenía nueve años Y ahí estuviste Rubio Ya era pesado Un Pablo Fábregas rubio En ese momento El otro día estoy viendo Fotos de niños Compenito No le pasó absolutamente nada No le pasó nada Nada le pasó Nada No intentemos más, chicos Con emocionar a nuestros hijos Pero había una muy tierna Había dos muy tiernas No tienen ternura los pibes No, no Tienen ternura involuntariamente Son ellos tiernos Ellos son tiernos No ven ternura en los demás No ven ternura No En la adolescencia Empiezan a haber ternura Un poquito Sí, pero tiene catorce este Es varón Yo sé, la generalidad Es varón No mandaste un industrial Claro No, no, lo mandé Él eligió Tenés razón Bueno Voy a decir algo Seba, ¿qué preferís? ¿Que Julieta gane el Martín Fierro O que Atlanta Hacienda? Es bueno Que Atlanta Hacienda Bien Para mí me parece lógico, eh Sí Me parece lógico No te pediría otra cosa Por favor Por supuesto La adoro a mi amiga Pero una cosa es una cosa Otra cosa es otra cosa Primera es primera Sí Bueno Hay dos personas Sí Cuando pase me van a decir Mufa, pero no es de Mufa Hay dos personas que tienen Altas chances de morir Se llaman Larry Connor Sí Patrick No sé cómo se debe pronunciar Sí, ponle L-A-H-E-Y Está nominado Ponle intención La A La A La A La A Bueno ¿Sabés qué van a hacer estos dos boludos? ¿Qué? Se van a tirar del obedisco Cerca Van a ganar un submarino Para ir a ver al Titanic No Ya se murió uno Bueno Y esto no Son millonarios que dicen A ver cómo nos podemos morir Dale, vamos ¿Pero van a hacer o van a rentar un submarino? ¿Desde cuándo decís rentar? Alquilar ¿Cómo se dice? No sé No, van a ir ellos No, no ¿Vieron el documental ese? No hay un montón de submarinos Que andan bien El flaco este porque era un boludo No No, pero este ya está comprobado Que dejémonos de hinchar Está comprobado Así se va a llamar Pero hay un montón de submarinos Pero los que van a ver al Titanic La historia reciente argentina Ya sé, horrible Pero Los que van a ver al Titanic Son Mufarelli Claro Larry es un multimillonario Hay un montón de gente que baja Larry es un multimillonario Empresario Inmobiliario Sí De Ohio Ohio Y está preparando esta travesía con Patrick Que tiene una empresa de submarinos Ah Ahí ya me da más miedo De diseño avanzado Ahí ya es Claro Como el último Los que la tienen más clara son los que Son muy cancheros por afuera No emergen Pero por adentro Tenés que ir en bicho bolita ¿Viste? Tenés que ir a eso Sí, claro Sí, sí Ya me da claustrofobia Totalmente Obvio No hay chance Hay un Les conté que el otro día fui al Almirante Irizar ¿No? Sí Se los puedo contar de vuelta si quieren Contanos, contanos Vale Al otro día se iba para Puerto General Belgrano A hacer reparaciones Así que el último día de visita Fuimos con Inés El Almirante Irizar Que es increíblemente gigante Porque a vos no te convenció para ir Tiene No digas así Un helipuerto Ajá Guarda dos helicópteros En su hangar Todo eso adentro del barco Todo eso Y no sé si Tres, cuatrocientos tripulantes No sé cuántos tiene Y además tiene laboratorios Porque tiene Cumple un rol científico Lo pueden hacer guita Te digo Y ojo que estoy teniendo idea No, no lo digas fuera No hay un crucero ahí Se incendió El Almirante Irizar Ah, lo digas, fin Estuvo, no sé Si ocho años Que lo volvieron a botar al mar Pero bueno Esto era de estar en impro Parecía una vez Estuve en un submarino también No, yo no tengo por qué estar Ni voy a estar Hay cosas que podés firmar Nunca voy a ir a un submarino No sabés igual Rúbrica No sabés girafo Tengo la misma firma de los seis años No sabés Eso es convicción No, es no crecer Enmaduré Encontré mi DNI Sí De los seis años O ocho era en ese momento La misma firma Exactamente la misma ¿Pero da vergüenza O es una linda firma? Es una digna firma No, para una nena Yo me acuerdo haberla practicado ¿Hoy en día da vergüenza? No, no Es una Por más que Julieta Sea tan hegemónica Se la vea tan joven Es que Silvia soy yo Es una señora No pongan eso tampoco en abstract Es una señora El DNI dice Dirafa, sos una señora Soy una señora Dice Vaqueta el DNI Igual cuando me lo dicen Por la calle no me doy vuelta Señora, se le cayó algo Prefiero perderlo No me doy vuelta Muero en la mía Lo pierdo, lo pierdo ¿Qué me importa? Lo pierdo Y a tu mamá le dicen Se le cayó un bombón Cuando van con vos No, porque cuando era chica Decían esas cosas Y se sonreían en esa época Viste, era como No había indignación Y bueno, sí Le cambio a su hija Por mi mamá En San Martín Hay países donde eso funciona Sí, ¿eh? Sí, claro Hay países donde funciona Bueno, llegó el más piropeador De este equipo Que es Pablito González Pero Alberto No le entendés Agárrate y dice Señora Garzuna Galaza Frasauta Carata A la Samerlu, ¿eh? Y no sabés quién es A la Samerlu del comensal Trae mucha información Pablito Se va a sentar a la mesa En un ratito Bien Y bueno ¿Vos ya te vas, Julieta? Estoy tenso No, falta un ratito Faltan dos horas Yo necesito que Felipe Se quede al final Felipe es libre ¿Cómo para alejarte de ella Cagás a Felipe? No, necesito que se quede Felipe es absolutamente libre No, sí, sí Ahora, a mí, de verdad Esto yo lo quiero blanquear Que tu marido y vos Quieran hacer un trío Me parece bárbaro Sí Me parece bárbaro Y es una elección de ustedes No te voy a interrumpir Ahora, someter a Felipe Hay que ver si Felipe quiere Enhoro de edad No, es mayor Para nada ¿Pero para dos vegetorios? Para nada Felipe quiere ir al Monumental Al más Monumental Hoy tenemos la oportunidad Yo me hago la siguiente pregunta Desde ayer Sí Me fijé en Google Maps Dice que de acá al Monumental Está hace 11 minutos Se va a las 8 Llega a 49 minutos Esas dos horas ¿No es un turno de telo? Se va Volvé, Obla Volvé, Volvé Porque no da más el cable Chipola a cumpleaños Escúchame Cuando vos vas a tomar un avión ¿Qué le decimos a Obla? Anda con tiempo A la cancha Hay que ir con tiempo Si vas al Teatro Colón Yo te digo algo ¿Para justo? Están saliendo los artistas Te vas sentando ahí Si es a media hora Que vos no estás El programa Empieza a medir menos Llamo a Aptra Damián Rojo Y le digo Sacale la nominación Pero si empieza a medir más Que es muy probable Ponele otra nominación No, no Si cuando me voy Si cuando me voy Mide más Listo A otro perro Ahora Digamos Con mi mujer también Hicimos tríos Pero con gente mayor No agarramos un pendejito Como Felipe también Bueno, pero cada uno Un mundo Bien Dale Imagínate Feli está contento hasta ahí Porque dice Pará Yo quiero estar con gente Me da Dice Felipe Es lo que Si la vida te da viejos Dale a los viejos Si la vida te da viejos Ponete un geriátrico Ahí vamos Hagamos de esas Dale Perfecto Si la vida te da viejos Si la vida te da huevos Hacé tortillas Si la vida te da grúa Levantá autos De cualquier lado Rapidito Y dejá el cartel ahí Si la vida te da ruedas Rodá Si la vida te da saliva Sé Riquelme Bien Si la vida te da musculosas Igual ponete una remera Que la musculosa es horrible Nadie quiere ver tus axilas Bien Si la vida te hace pelado Sé Muscari Si la vida te da un culo grande Juega al jugo de la silla ¿Al jugo? Juego No, me olvidé de modular Hace ya meses Bien Si la vida te da Una actitud estratégica Anotate en grande hermano Si la vida te da Mola de juicio Hacete abogado Muy buena O juez Bien Muy buena O fiscal Bueno Y nuestra amiga Alejandra Maglietti Que le mandamos un beso Porque nos cae bien La queremos Un beso Fue a Chile Hacer una campaña Con otras chicas Que también modelos Como ella Pero no conocían Alejandra no es modelo igual Si fue modelo Es periodista Es abogada Pero le dijimos que era Vedetti Todos creen que soy Vedetti O no soy Vedetti Inés le hizo fotos Con su ex marido ¿En tu bañera? No, exteriores fue Me acuerdo perfecto Uy, 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 uy Van a ir a la cancha con ellos ¿Con quién? Con Maglietti Y con Inés Ah Porque su ex No era arquero No, jugador El galgo Ah, Jonás Gutiér No, no Yo pasa que el fútbol Lo tengo así Claro Jonás hoy es Gerente de Almagro Gerente de Almagro Pero fueron pareja o no? Si, fueron pareja, claro Un capo Jonás jugó mundial Si, obvio Estuvo en un fútbol de muerte ¿Te acordás? No, no estuvo Ah, en un evento privado ¿A Jonás no fue el que le dijeron A este pibe No va a poder correr? Le dijeron eso Un gol Un golazo el médico ¿Eh? La pegó Salió muy bien por suerte Si Si la vida te hace de Atlanta Acostumbrate a estar en la B Oh, no No, no Vamos a tomarlo con eso Si la vida me da tu vieja Le agradezco Porque ya me dio a tu vieja Y cada noche de mi vida Estoy con tu vieja Y no sabés que agradecido Estoy con la vida Con tu vieja Y como nos reímos Del boludo del hijo No, no, no Este fue raro, eh Este fue rarísimo Si la vida te da perro Hacé un equipo de fútbol Y poné en Atlanta Upa ¿Y la vida te da qué, hijo? Porro Si la vida te da perro Hacé un equipo de fútbol Y poné en Atlanta Bueno Si la vida me da una perra Es la perra de tu vieja Y no sabés que bien que estuve No hace falta Porque estás nominado Lo Martín Fierro Mirá si ponen ese pedacito Pablito González Mirá si ponen ese pedacito Que lo pongan La gente está muy agresiva Muy agresiva Y los nominados son Ay, tu vieja Sí, sí No, no fue Unas paginitas, dale Bueno Estaba en Chile Magliet En una campaña de fotos Que se yo Con otras modelos Le toca compartir Una habitación con otra chica Sí Se ponen a hablar Que pegan buena onda Mirá que vienen Que se yo Que se yo Y resulta que esa chica Había sido amante de su novia No No dice Jonás Habla de otro Pero Mientras ella Era Era pareja Sí Mira tú ¿Cómo se llega? Ahora ella sabía Esto es como que Felipe Se ponga de novio Y que la chica le toque Una noche con Kiara Mastrancho Por ejemplo Y hablan entre ellas Y descubren Ah, vos sabías que no usaba pijama Claro Pero Pero la otra chica Sí Se lo contó a Drede Porque ella sabía Que había sido Y tal vez no sabía Que era de Maglietti Claro No tenemos esa información Pero no son populares No son conocidos Tal vez este novio No era famoso No por famoso Pero nos saca el tema Pero tal vez el novio no le dijo Bueno, ¿cuántos tal vez vamos a ser chicos? Hasta ocho O sí sabía Y sí Tuvo la malicia de comentarle O le dijo en un momento Che, no aguanto más Es como si yo Para dar un ejemplo Te dijera Hola O bla Nada Estamos con Inés Como dos conejos Si yo te dijera Vos sabés que es mi pareja Claro Por eso no te lo digo Es muy fuerte el ejemplo No, por eso usaste Por eso no te lo digo Ah Es muy fuerte ¿Qué no me decís? Tu más fuerte model Tu más fuerte Pero él tuvo uno aparte Es verdad Le hacés dar bronca Y pena Bueno, estamos como dos perros abotonados Ah, más fuerte el ejemplo todavía Pero no te lo digo No te lo estoy diciendo Encima le hacés acordar a su perro Que era Daniel Que lo tenga en su santa gloria ¿Dónde está? Encerrado en el jardín de la casa de mi vieja Mirá Y ayer cumplió el año Norma Beso a Norma Ayer cumplió el año Norma Ayer cumplió la noche Era lo que fue la noche ¿Qué hicieron? Eh, cumpleaños 80 Imaginante Había mayonesa Listo Listo Light Light o mayonesa Light, 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 light Y matambre Listo No cuento más No invite guacho Tarta de verdura Basta Qué guacho Por eso llegaste así hoy Ay, sí Medio mareada Medio mareada Ah, siempre se come rico Bueno, ¿estamos para hacer taller de engaños o no? Uy, qué bueno Que hace un montón que no lo hacemos Re contra En esta sociedad occidental judio-cristiana Consideramos que si hay dos personas en pareja Sí Y uno de esas dos Mantienen relaciones sexuales con un tercero o una tercera Ya es engaño Pará Agustina Ratti dice No, monogamia o bala Tenés razón Y nosotros decimos Tal vez la monogamia es otra cosa No es otra cosa Y el engaño es otra cosa Ahí va De acuerdo Tal vez Contar el secreto más profundo a otra persona Sí Eso es engaño Es un engaño Tal vez dormir con otra persona es engaño Imaginate Si vos sabés El color favorito De una persona cualquiera Y no el de tu pareja Eso es engaño Eso es engaño Joder, tío Sí Joder Joder, tío Bueno, entonces Queremos tu caso En el 47756688 Queremos tu caso Claro que sí No importa si es nuevo Si crees que prescribió No, claro Y acá Se analiza Te vamos a sacar la culpa O te vamos a dar más culpa Bien Si algún vuelta y media De los que están hoy acá presentes Incluido Pablo González Por supuesto Tienen algún ejemplo propio o extraño Lo escuchamos Sí Por ejemplo Lo veo a Pablo Pienso en fútbol Por supuesto A Pablito González Hay dos personas Son fanáticas de un equipo No, ponele Pareja Inés y Pablo Pablo Fabio Hola Pablo ponele si fuera fanático de Vélez Sí No, yo A Inés Se hace amiga Solo amiga De un hincha de otro equipo No sé ¿Qué equipo? De Newell's De Newell's Bien Y se pone la camiseta de Newell's Y es engaño Ah Y ella entiende el fanatismo Es engaño Es engaño Porque a veces no terminan de comprender Lo boludo que puede ser un fanático Claro Hablo todos los fanatismos del mundo Sí, sí En particular del fútbol El dolor Sí, sí Es la etapa más boluda del ser humano Claro Todos tenemos una, ¿eh? Sí Pasa que esta es muy vistosa Y es un poco violenta también Porque el futbolista de golpe Bardea a un chabón Que tiene una maqueta de trenes ¿No? Y se va todas las noches A jugar con trenes Y dice Eh, boludo Y vos te viste viendo un partido Vos te fuiste 800 kilómetros Para ver Un partido derrota y volver Como el fútbol es más popular Se perdona Claro Bien, se va Es el taller de engaños De vuelta y media Además Le falta una fecha A nuestro calendario Con un cumpleaños Ay, qué ganas que salga Tiene ganas que salga Hoy estaría bueno que salga Hoy estaría bueno En el 4775 6688 Ah, una pregunta Sí En el ámbito privado ¿Se han enterado Que esa fecha existe? O sea, ¿ya nació la persona Que tiene esa fecha? Sí, sí ¿Cómo? ¿Ya nació? Obvio Pero entendés lo que te digo Ya nació Ya nació en nuestro entorno Ya en algún momento Pasó hijo Buen día Por ejemplo Ese cumple ese día Buenas Qué nervios Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Acá, Micaela Bienvenida Mica, ¿qué día cumplís años? Mica, a ver si sos vos Yo cumplo el 26 de julio Ya lo tenemos Igual que Benito Igual que Benito Y que está tirado Siempre lo tiene Siempre Sigo participando Mica, no se escucha del todo bien Pero yo estoy para escuchar Sí, confía Yo escucho perfecto Vamos a tu taller de engaños, Mica Para mí, engañar también es Por ejemplo, a otra Hablar por teléfono Pero con la legal Solamente WhatsApp Es muy buen ejemplo Muy buen ejemplo Sí Ahora te pregunto, Mica ¿Vos tenés una historia Para contarnos con respecto a eso? Y sí Y sí, tengo, tengo A ver, adelante Porque a mi novio Mi novio a mí A mí me manda WhatsApp Sí Pero hay otras personas Que la llama por teléfono Para no dejar rastro Pero para Ah ¿Tu novio actual decís? Sí, exacto Mica, ¿vos vivís con tu novio? No, no Ah ¿Y cómo descubriste esto? Igual Con mi novio Tres guiñuelas Claro Pero una pregunta ¿No es que también la comunicación En la pareja Tiene otra dinámica? Claro, porque ya sos el novio A llamar por teléfono A eso voy Vivís con esa persona Dormís con esa persona No, porque te vas a hablar a la noche Van a compartir un montón de cosas Pero no conviven No conviven No conviven Bueno, pero cenan Se centrifulcan Preguntaba mi compañera ¿Cómo descubriste esto? Mica Gracias, Sego De nada Y revisando en el teléfono Tóxico Ah, eso es tóxico Claro ¿Y qué haces con esa información? Porque hay que saber qué hacer Cuando uno revisa el teléfono No es simplemente revisar Porque revisás algo Porque revisás algo vas a encontrar Que tal vez no es tan grave No, no Te va a parecer grave Te va a parecer grave Esa parte no la pongan en Aptra Bien No, no Quizás Le digo Mirá ¿Cómo es? A mí Mensajito Y No, pero de laburo Raro Raro Para mí Ahí ya rompiste todo futuro Perdóname que te lo diga así Perdóname Perdóname Pero acá somos gente seria Es difícil volver De revisar el teléfono No somos serios Pero rompiste eso Porque además Tu novio va a ocultar cosas del teléfono Claro Y obvio Obvio por eso Por eso Los llamados Y no los whatsapp Pero a vos te sirve Tenerlo así Castrado, castrado Castrado Como decía el tango No, 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 no Castrado no Pero avisado El cabista no traiciona Pero si vos le avisás O sea, él va a estar más atento A que vos no descubras cosas ¿No hay algo ahí Que nos estamos tapando el sol Con un dedo O dos dedos? Está a prueba Está a prueba Él sabe que tiene que caminar derechito Bueno, para Qué feo Para mí no hay engaño No hay engaño Porque hable por teléfono Pero ya fu también Pero Se volvió tóxico esto Sí Bajate a Seba Sí, sí Para mí si te lo cruzás Bajate a Seba Para mí Bueno Bueno Ya sabes Va a salir de Gran Rexa Eso en las 12 y media Es cierto Mika, un beso grande Un beso chicos Pensó enorme Somos vuelta y media En este jueves 30 de mayo Del 2024 Cavani anunció Que deja la selección de Uruguay Dijo basta Después de 16 años Un ídolo uruguayo Total 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 Que ayer hizo un gol Jugando para Boca Y le dijo Me quiero como concentrar En una cosa sola Bien Ya en sus últimos años Como futbolista profesional Un futbolista de elite Espectacular Pero no entiendo ¿Él lo habían citado? No, no lo habían citado No, pero avisa antes que lo citan Es como decir Yo a tu cumpleo No sé si voy a poder ir No te voy a invitar ¿Te acordás cuando hacíamos ese chiste? Qué rápido pasa todo Ya pasó Ya pasó Y estuvo buenísimo tu cumpleaños Qué lástima que Oblam no pudo venir Me duele Oblam Yo estuve ahí No, estuve con el alma Estuve con el alma Yo estuve, canté Desde donde yo estaba Sí Canté La rubia tarada Pablito González vino, ¿eh? Vino y cantó con Matías Martín y con Gabriel Jules ¿Cómo se fue? Cantó Naciónca No, no voy a decir cómo No, no, ¿cómo se fue? Si se fue en auto Si se fue manejando Si se fue en moto No lo voy a decir Porque no expongo a mis compañeros En tirolesa se fue Sí Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Hola Sí, ¿quién habla? Hola, sí, Mercedes Bienvenida, Mercedes ¿Será tu fecha la que nos falta, Mercedes? ¿Qué día cumpliste? No, no El 21 de marzo Ya lo tenemos Qué hermosa fecha Mercedes, te escuchamos Sí, lleva a estar preparando la fiesta El 21 de marzo Te escuchamos, Mer Tiene tres días Dale, obla El sábado vamos a ir a ver Futuro Muerte con un compañero de trabajo Uh, y vos tenés novio Sí Y me da cosa decirle Uh, y ya es tarde, ya es jueves, boluda Está buenísimo A ver, pará, vamos por partes Es cierto, pues se le pasó la fecha legal Se te pasó Es un casazo Se te pasó Se te pasó Es como que te venció el BEP Tenés que pagar unos intereses ahora, la puta madre Muchas preguntas tenemos para hacer Muchísimas ¿Con tu novio convivís, Mercedes? No, no todavía Una favor ahí ¿Cuánto hace que salen? Hace dos años ¿Él es muy futbolero? Dejó de ser futbolero cuando empezamos a salir Uh, pará ¿Y le gusta Futuro Muerte? Si no le gusta, nos lo puede decir sin problema Eh, no lo conoce Se lo trató de escuchar, pero no sé Bueno, ahí tenés un punto a favor Está bien, pero ni preguntarle Y en una cita de sábado es raro Y ya estamos a jueves, además Pará Sábado se sale con la palabra Pará, tengo una solución, eh A ver Vos seguí con las preguntas, yo tengo una solución Ya sé por dónde vas a ir Hacer una de simuladores Hacer una de simuladores Bien ¡Me ganaste las entradas! ¿Qué tal va esto? Sí Ah ¿Tu amigo es un amigo de trabajo? ¿De dónde es? Es de trabajo, sí El tema es que a mí me rajaron del laburo hace dos semanas Y yo sigo hablando con él Te aplaudí, sos boludo Él la está consolando Uf ¿Tu amigo tiene novia, Mer? No ¿Te gustaría conocerlo desnudo? ¿Cómo? Si te gustaría conocerlo desnudo Hacenme la boluda, Mercedes Hacenme la boluda, Mercedes Escuchame, si nos estás mintiendo nos morimos los tres ahora mismo No, no, que tengo que quedar monumentada ¿Te gusta tu amigo? Nos morimos si nos mentís No, no me gusta O sea, tengo química y eso, pero no me gusta Le darías La verdad es que le darías No Está bien, pero querer darle no es engaño Porque si no, habla, estás hasta las manos Le querés dar a las manos Ustedes dos, que el cuarto piso de Juli Y vos con ese emoji Dale Mer, ¿y cómo surgió que vengas con él? Porque vamos a la cancha juntos Yo soy de River, igual es de estudiantes Y él tiene entradas para ir a ver estudiantes Ah, no, no ¿Tú vas a ver estudiantes? Va a ver otro equipo Es un engañazo Es un engañazo Es un engañazo ¿Por qué tiene la cancha? Pasión Pasión, pero además Si vos decís, bueno, van a ver al mismo equipo ¿Vas a ver a otro equipo? Claramente vas por él, no vas por el equipo Y aparte, ¿a cuánto vivís de la plata? Y estoy en Capital Federal No ¿De qué estás hablando? Mer, ya está Dejalo a tu novio y empezás a salir con este No ¿Qué pasa, Mer? Salen del teatro el sábado Van a comer algo Toman algo Y de repente Intenta besarte No Y no No se daría O lo saco El potencial Ya está abriendo una puerta Claro Acá hay una llave No sé si abre la puerta Y yo te presento dos panoramas, Mer ¿Vos qué preferís? Que intente besarte Más allá de tu respuesta ¿Preferís que intente besarte o que no intente besarte? Año de terapia Si le decís a tu novio Escuché este audio Sí Esta parte no No, lo que viene ahora No, no, claro Claro Ahora, lo estamos tratando muy de boludo Adelante de mucha gente también Sí, obvio Todos somos boludos frente a mucha gente Excelente Aparte puede ser el novio De hecho trabajamos de eso Trabajamos de eso El novio de cualquier chica Sí Mercedes ¿Cómo pensás decirle a tu novio Si no hacemos ahora la pantomima Claro, pero ahí te dice Amor, el sábado vamos a ver una peli Y después comemos Vos ya tenés este compromiso ¿Qué le contestás? Uy Eh Y no, que le voy a decir la verdad Te tenés que anticipar ya, Mercedes Mercedes, pará Las entradas Perdón ¿Tu novio conoce a tu amigo? No Uh, qué difícil Mercedes, cuando vas a ver estudiantes con él ¿Qué le decís? ¿Voy a ver estudiantes con este? Claro ¿Sumás más gente o hablás del solo? Entonces sí sabe de su existencia No lo conoce, pero sabe de su existencia Claro, sí Mercedes, si tener dos vidas No fuese algo objetado por esta sociedad careta ¿Estarías en esa? Eh, no No una vida No, no No podría Mercedes Para mí es engaño Sí, es engaño Más lo de estudiantes que lo del Gran Rex Tú pregunta ¿La mató? Claro No Bueno, igual no voy a la cancha con él Primero porque no se consigue entrar Pero a ver a River Y segundo que él es de Boca Ah, es todo raro Rarísimo Mercedes, para mí tenés que llamar a tu novio Y decirle Che, me invitó Juan Carlos O como se llame el otro A ver Fútbol Muerto A ver, estos muertos Que a vos no te van a gustar Así que Ahora, ¿qué pasa Mercedes? Si tu novio te dice Buenísimo Te voy a buscar a la salida del teatro Oh Y bueno Vamos a tomar algo los tres Bueno Y ahí el porbo ¡Prá! Es tipo Julita hoy con Felipe No Sí, sí Vamos a ver fútbol Qué raro para Felipe debutar Y con un trío, ¿no? Es raro Su primera experiencia sea un trío No, no, no No Bien Mercedes, hay más engaño que en La Pachamama Que no hay engaño en La Pachamama Bueno, ahora no voy a tener que ir Sí, no Vení igual Esperamos Te queremos mucho Te mandamos un beso Beso, los quiero Hasta luego Acá no estamos diciendo que está mal Solamente estamos Para nada Dando el dictamen, ¿no? Pero bueno Tal vez sea iluminada en el Glam Rex Tengo un caso para el taller de engaños Sí Si vos estás un tiempo muy bien con la A Y de pronto la A se va Y no la ves nunca más Por 40 años ¿Eso es un engaño? De la A Yo tengo otro caso A ver Si cada noche de mi vida estoy con tu vieja En distintas posturas En distintos territorios De distintas maneras ¿Es engaño o el hijo es muy boludo? Ah, mirá como Esto no lo pongan en Atra Me parece que es la segunda opción Ay, por Dios Nos va a hundir Si la vida te va Marinucci Ponelo delantero No lo pongas Bien Marinucci es delantero Marinucci es delantero No es volante ¿Quién lo dijo? Lo dijo García Marinucci es delantero Un extremo Marinucci Bueno Quiero llevar tranquilidad Hoy parece que fueron a entrenar Todos los muchachos Algunos todavía están con nanas Tendrían que haber hecho más reposo para mí Pero el lunes El lunes contra el Cadu Contra Defensores Unidos de Zárate Equipo donde jugaba el hermano de Bochini Porque el Bocha es de Zárate Bueno Qué grande el Bocha El hermano de Bocha Está yendo Ya arrancó su streaming El Bocha arrancó su streaming Te juro ¿Lo del Bocha se llama? Sí, si no es eso casi Sí ¿Qué nombre le van a poner? Claro Pero ya arrancó el streaming Sí Lo del Bocha Qué grande el Bocha Lo amo al Bocha Sí ¿Por qué? Me gusta ese personaje Como jugador Como jugador, claro Pero además porque es el antijugador Yo le hice una nota una vez ¿Cómo fue? No, yo estaba de productor Ah ¿Y quién era el que le hacía la nota? Fui a negociarle una nota ¿Negociar literal? No, no, negociar Estábamos en un evento Y estaba él con cara de No quiero hablar con nadie Bien De pocos amigos Fui a decirle y nos dio la nota No es locuaz No, no es locuaz No es locuaz Por eso quiero ver el streaming Uy, sí Gambeteando una bocha Se llama el streaming Excelente Muy guay A mí los gerundios no me gustan Pero está bien No, era un jugador raro Ay, a mí los gerundios Yo veo un gerundio Bueno, está bien Es gerundiofóbico Las patitas muy flacas Pelado de los 15 años Eso es lindo Corría poco Como Iniesta Que lo ves y te da ganas Bueno Muy parecido Sacó una prepaga mejor Muy parecido a Iniesta Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Tardes, noches ¿Quién? Insiste Hola Sí, ¿Quién habla? ¿Cómo va la mesa? Voy a tirar un nombre a Rando ¿Cómo va? ¿Te va a preguntar en mesa? ¿Eh? Sandra Ah, Sandra Rando ¿Tu fecha de cumpleaños ¿La podés decir Sandra o tampoco? Tampoco Tampoco Está totalmente censurado Los datos hoy Bien Vamos a tu caso, Sandra Estoy un poco nerviosa Porque veo que la mesa Hoy está culminante No, no Somos justos Ser bueno es fácil Ser justo es difícil Cuidado Eso sí Tienes de tus manos Tienes de tus manos ¿Cómo va a seguir mi relación? A ver Sandra Bueno, resulta que Yo de chica Tenía un fan club De un cantante de cumbia ¿Sí? Genial ¿Qué cantante? Ah, no se puede decir el cantante No lo digan No lo digan No lo digan Porque parece que es el que No lo digamos Menos mal No, no, no digan ninguno Ah, ponele Ahora que es raro Sí Y yo lo seguía por todos lados A modo nenas de Sandro Así Por todos lados Iban con las compis Todo todo Bueno, ahora Después de 15 años Vos ya mayor Vos ya mayor Sí Vos ya mayor Bien Este cantante Viste que ahora estaban como Resurgiendo todas las cantantes de cumbia No sabía Bueno Cuestión Voy a verlo a un boliche Y bueno Ahora, bueno Ellos se quedan a saludar Bueno Me acercó a saludarlo Y bueno Y ahí me salió el Te amo, te amo Te sigo hace un montón Te amo Lo más Lo dilo Yo tenía el fan club Todo, todo, todo Bueno Me sacó una foto Y bueno Él me dice Muy macanudo Me dice Bueno, subí la che Etiquetame Viste, puh, va Bueno Atento Él atento como diciendo Ahí está, no me la puedo parar Etiquetame ese Sí Dame, déjame tu tubo Claro Acá no puedo hacer nada Etiquetame Si se habrá oble Llegó Llegó ¿Quién lo dijo? Se encontró una etiquetadora Sí Llegó esa misma Llegó esa misma noche a mi casa Fui con amigas, por supuesto Chicas también del fan club de antes Fue como todo Todo linda la noche Llegó Todas Subimos la foto Etiquetamos a este chico Y bueno Al otro día Él me manda un mensaje Y me dice Y cómo la pasaste ayer Que pongo en pan Viste, cómo volviste a tu casa Y yo Debo aceptar Que no me juzgue la mesa Yo seguí la conversación Bien Un poco No tenemos por qué juzgarte por eso Al contrario Sandra A mí me parece bien ¿Con qué? ¡Trola! ¿Vivís en pareja vos? Sí Sí, sí Vivís en pareja O sea, chateabas Y estaba ahí No, la verdad La verdad que Yo no sé No sé si es chatear Yo sinceramente Fue un Todo re bien Estuvo re lindo Sí, es chatear ¿Hasta dónde llegó el chateo? Sandra Literal fue Sí, estuvo muy lindo todo Me dijo Yo estoy acá en el gimnasio Me mandó una foto ¡Uh! ¡Too much! ¿Y? Y yo le dije ¡Uh! Qué voluntad de levantarte Tan temprano Para ir al gimnasio Le puse yo ¿Y él qué te dijo? No me lo contestó Quedó ahí Y mi pareja Vio el chat ¡Oh! Y es durísimo Porque vos decís No pasó nada Encima no pasó nada Porque si vos decís Soy Julieta Que me bajé Media radio argentina ¡Ah, Dios mío, María Santísima! Claro No hinchemos las pelotas Decirle a tu pareja Decirle así Decirle Rigoberto No hinchemos las pelotas No, ahí le tenés que mostrar todo Claro, es mi ídolo No, es una sola palabra Que es así No hinchemos la pelota Sandra Igual a vos te gustaría Que pase algo Con el señor Yo la verdad que La verdad que en su momento Él me dijo No, pero vos le seguiste La charla Que fue que pan No, la pregunta es otra Sandra ¿Vos tenés ganas De estar con el cantante o no? Es el que hizo La pregunta anterior Tan buena él Ojo No, la verdad que no Pero alguna fantasía Se cruzó Hace mucho tiempo Claro, un Morbini Alguna fantasía hubo Pero no estás interesada En concretar Exacto No No es engaño Rigoberto Niño de la pelota Niño de la pelota Sean felices Dale Es tan difícil Que dos personas Se lleven bien Que si lo lograste Digoberto Niño de la pelota ¿Vos lo querés a tu novio A tu marido Lo querés? Por supuesto Y dale Mi mujer entiende Si me escribe hoy Carolina Papaleo Y le voy a contestar Le vas a seguir el chat ¿Qué vas a hacer? Cortarle Le vas a seguir el chat Es mi fantasía De detective de señora De la película Con Irma Roy ¿Cuántas veces estuviste? No le mandes el sticker de escalón Hace muchos años No, no, no Puéntese eso al aire Ah, no era lo de Papaleo No, perdón Lo único malo es que Ese cantante quedó sensuado Acá no se puede escuchar Nunca más Ah, en la casa Ah, claro Lo escuchás en la intimidad El problema va a ser Cuando estén en una fiesta Y suena ese cantante Bueno Que no te mire el teléfono La verdad Que no te mire el teléfono Es que es un chaval Te mandamos un beso Sandra Muy bueno el programa Muy bueno Gracias Mesa Hasta luego Felicitaciones Gracias Gracias Es el taller de engaños Agustina Nechenrati Está escandalizada Estoy indignada No puedo creer esto Dice Por un chat Por un Felipe dice Y pensar que hoy Meto un trío Con dos cuarentones Mirá Con la camilleta arriba Poliester con poliester Dios mío Chispas van a salir ahí Mastrán se lo dice Y a mí me dejan a la fue ¿Qué onda? Me tengo que asociar A algún club ¿Mi noviecitos? ¿Cómo estás fantaseando La mesa? Nacho Sosa tranqui Nacho y Pablo González Padre de Mejiza Tranqui no Está detonado No es tranqui Es detonado Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Hola, buenas tardes ¿Sí? ¿Quién habla? Juanita Ponele Uh, bien Otro difícil Juanita Ponele ¿Qué día es eso? Hay que hacerlo los jueves Tampoco No, que no nos diga Su fecha de cumpleaños Porque Igual ya la tienen Ok, porque si sale No podemos festejarlo bien No, no, no No, no Hace poco Yo haciendo gala De mis 50 años Y baqueta ¿Tenés 50? Tengo 50 No sé, hablando con quién Digo, no, bueno Pero los jueves Son de trampa Me dice, no, gordo Eso hace un millón de años Gordo Las sombreras están de última hora Claro, no tenés idea No, ahora Es como decir, no El domingo cuando me compro el diario Sí, sí Me sentí más viejo de lo que soy Juanita, te escuchamos Salí a merendar con un chico Con el que me veía Antes de estar de novia Opa, opa No pasó nada Merienda no es en año No, no Cena sí Cena sí, merienda no Vale Lo que más culpa me da En realidad Es que lo llevé Lo traje Le cazo todo Con el auto de mi novio Uy, no No es tan grave Pará, pará No, no, no No es tan grave No sé, pero me da culpa No, no No está grave Es grave No, no está grave Si lo llevaste La mano es grave No, no, no Si lo deseaste Es grave Lo deseaste, Juana Listo Y hubo como un momento Muy tenso Antes de que se va Y él tiró la boca Pero no pasó nada No, no No, pero ya está Si deseaste en el auto De él Es engaño Sí, claro Ay, no, es un montón Me da mucha culpa Pensaste En un momento pensaste Vamos al asiento de atrás Y hacemos lo que hacen Los criminales Te hago una consulta Te hago una consulta Ponele Eh ¿Viven juntos? ¿Conviven con tu pareja? Sí Sí, sí, sí ¿Y se mudaron uno A la casa del otro? Sí Bueno, en esa casa Pasó mucho más que en ese auto Pero no Pero no en el tiempo presente Claro, no actual No en esta Bueno, pero hacen una mensaje Y decís, che, acá hubo un culo Y sí, pero así pasa con todo Acá hubo un culo Que yo sepa Hubo un culo O sea, hubo culos En ese auto antes que yo Así que no No, no, eso Te estás perdonando No Es otra cosa Estamos hablando en simultáneo Pero los fantasmas están No, bueno No, que los fantasmas están Acá es tiempo presente Obvio Hubo una tensión Él está sacando fotocopia a Bifaz Y vos estás con su auto Llevando un chabón que te gusta Te voy a dar un ejemplo Fotocopia ¿Quién saca fotocopia? Te voy a dar un ejemplo Como para que lo entiendas Bifaz ¿Qué ejemplo puedo dar, jirafa? Uno con él Qué sé yo, a lo cercano En esa casa donde vivís ahora con él Poné que yo estuve Antes de que vos vivas con él Estuve con él Fa, fa, fa Día, tarde, noche, madrugada Fa, fa, fa ¿Por qué le pones tanto énfasis? No, para que tú tenés el ejemplo Día, tarde, madrugada, fa Pero tres años después Vos empezás a salir con ella No es engaño No Ahora Yo estoy diciendo que no es engaño Pero si vos estás con ella Y yo un día que vos te vas a defunción Ponle Pero pará ¿Hubo fa, fa, fa O alguien llegó y se miraron Ni una atención No, no, no Si vos estás en función Y yo me aprovecho eso Porque te fuiste a Canuelas Y después de mi cumpleaños voy Y va a tu taller ¿Qué son tan específicos los ejemplos? Y va a tu taller Claro Pero no pasó nada ¿Y qué es nada? ¿Qué es nada? Nada es un tangazo también, ¿eh? Uno de los mejores Uy, lo cantamos un poquito Nada, nada queda en tu casa Digo, ella está en el auto En el volante Él está por bajar Saben que en otra vida Se estarían rechando el uno al otro Ya lo sabemos todos Pero no pasó Hay algo Hay algo más Adelante, Juana El tema es que después hubo mensaje O sea, como en el Bueno, qué bueno Qué lindo que lo pasábamos Qué sé yo Me dice O sea, a todo esto Él también en pareja, ¿no? Y me dice Uy, me quedé con muchas ganas De darte un beso ¿Y vos qué le dijiste, Juana? Yo le dije yo también Pero No, no, no Pero pará, pará, pará Le dije Le dije Ganas tuve, le digo Pero la verdad que no No corresponde Estoy en pareja Y no corresponde Pero la culpa la tengo igual Como cuando tenés ganas De hacer un viaje Pero no pasás la tarjeta No viajaste No gastaste No compraste el pasaje Es como cuando te estás cuidando Hay una torta y no probás Es decir, la verdad tuve ganas No tenías ganas de poner esa torta Sí, claro Lo que digo es Si esto es un problema Listo, no vivamos más Igual esto fue hace un montón Muy drástico Esto fue hace un montón Y no lo volví a ver ¿Y hace cuánto fue? Y no volvimos a hablar Pará, y tu novio No, hace un año Tu novio Uy, le dura todavía, ¿eh? ¿Tu novio sabe que este chico Viajó en el auto, Juana? No ¿Cambiaron de auto? No Vendelo ya Ya, vendelo Publicalo ya Ahora está fácil Reventalo Ponele No, 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 no No, para mí hay un engaño chiquillo Ay, es que me da mucho culpa O sea, me sigue acordando Lito y el engaño La tensión sexual existe en el mundo Sí, pero sin el auto de él No era la misma charla El tema es sin el auto de él Claro, exacto Si eran un cabify Agustina, mira como diciendo Sí, hay que matarla En la hoguera En la hoguera En la hoguera Lito y el engaño Lito y el engaño Ok Un beso grande, Juana Gracias, chicos Felicidades por la iluminación Adiós Gracias, gracias Que tengas Chao, hola El tango El gotán Pablito González Yo no sé Cómo es Ahí está Acá en mi tono Ahora está en mi tono Si me han dicho Que no estás Para mí está muy baja ¿Estás diciendo talla baja? No, no, yo no Tengo otro El varón del tango Tengo otro varítono Tanta nieve en mi alma Total ¿Qué prefiere? ¿Ira a la cancha? Que en silencio En tu pueblo Escuchá, hola Estoy escuchando a él A la original Un candado de dolor Me detuvo el corazón Me detuvo el corazón Un bypass ahí Y dice Nada que queda en tu casa Nada Solo telaraña No está en mi tono Si no te ha acompañado Creo que voy a hacer Un disco de tango Me decís Voy a grabar Los mejores tangos No Los cantados por otros Los grabo en un disco Ah, los grabás ¿Tenés doble casetera? Sí, sí, sí Ah, dale Entonces sí Lo grabo o no Pone Julio Sosa La Gata Varela El polaco El polaco Gardel también Uno de Guillermito Fernández Cómo no Cinco de la tarde Y saber por qué estoy cantando Corto lo que estaba Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí tiempo Salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumplí con mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco minutos para las seis de la tarde Inestable la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Llegó Pablito González Está Pablo Daniel Fábregas Y está Julieta Luciana Pink El programa de hoy está dedicado A quien lloró con el Rey León ¿Con el quién? Con el Rey León Mi nombre es Sebastián Marcelo Seguro que te emocionaste Si no sos una piedra Una llorar y otra emocionarse Emocionarse Gracias por dedicarme a este programa De nada A poco tanto Hasta las ocho Vuelta y media En Urbana Play Siento cuatro tres Sí, quince grados En YouTube En Twitch Y en Cazetabó Buenas tardes Buenas noches